Yo no quería amar a nadie porque me hicieron mucho sufrir Mas sin embargo al conocerte no me pude resistir ¿Por qué te querré yo tanto, vida mía, tanto, tanto? Te abrazo y no me canso de abrazarte, no me canso Tú eres todo para mí, tú eres mi alegría Y al correr de cada día yo te quiero más y más ¿Por qué te querré yo tanto, chiquilla? Cuando te beso, cuando te miro, brota en mis labios Te quiero amor, no son palabras que yo te digo El que te habla es mi corazón ¿Por qué te querré yo tanto, vida mía, tanto, tanto? Te abrazo y no me canso de abrazarte y no me canso Tú eres todo para mí, tú eres mi alegría Y al correr de cada día yo te quiero más y más Y al correr de cada día yo te quiero más y más Te abrazo y no me canso de abrazarte y no me canso Gracias por ver el video